Y la presentamos. Eso sería más o menos lo que vamos a llevar adelante ahora, en este momento. Después tendremos más herramientas y armas para seguir peleando. Para no precipitar este crimen terrible que fue el destino. Nuestro vecino, amigos y de la localidad, de la Comar. Eso sería todo. La palabra de Eduardo Cámara. Soy con la palabra de la Comar. Vamos a ver si podemos tener la tasa de todas las situaciones que se está viviendo. Eduardo, bueno, un momento muy difícil, muy doloroso, ¿no? Sí, la verdad, estábamos todos dolidos, todos conmovidos por este crimen. Porque fue un crimen, si bien era un vecino que podía haber tenido o tenía algún problema psicológico, no son estas las maneras para abordar y para ayudar. O sea, tenemos las fuerzas de seguridad, que en este caso dejaron de ser fuerzas de seguridad, fueron inseguras. Eso es el dolor de toda la población, de los vecinos, de los amigos. Tino era muy querido, Tino era una persona de trabajo, todos lo conocemos. Más allá de los errores que puede haber tenido, como cualquiera, no es justificativo para nada. ¿Están pidiendo que la investigación la lleve adelante en fuero nacional, lejos de la administración de la provincia de Chubut? Totalmente. Eso como primera medida. Y segundo, el apartamiento de todas las personas que estuvieron en esta causa. Eduardo, hoy se pedía también la interpelación del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni, en la legislatura por este hecho. Sí, a él y al gobernador. O sea, la carta que estamos haciendo y estamos pidiendo. Y al juez Rolón, que ordenó el allanamiento. Y al fiscal Díaz Mayer, que en el caso de cuando estuvo el grupo GEOP, ninguno estaba presente. O sea, el grupo GEOP fue fiscal, juez, verdugo y asesino. ¿Entendía que había otras posibilidades para tratar y arribar a otro desenlace en esta situación? Muchísimas, muchísimas. Todas. Todas las de la familia, los amigos, la salud mental, todos los que te imaginás, podían haber estado. ¿Cómo puede haber un procedimiento haciendo un fiscal, un juez ahí presente?